Hola, 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 buenas noches, buen sábado. Bienvenidos a todos a Yo lo sé, el primer programa de preguntas y respuestas de todo noticias y una nueva manera de informarnos. Temos sábado de la noche, buena onda, buena energía, buena música y muchos, muchos premios. Ustedes ya pueden empezar a jugar desde su casa con nuestro código QR que está en pantalla y si quieren venir a jugar acá al canal también lo pueden hacer, así que acá abajo está el link para que ustedes también puedan venir y participar, porque hay un montón de premios. Estos ocho participantes hoy van a estar jugando por un viaje por alguna parte de nuestro país para dos personas, así que si quieren ir a conocer las cataratas porque no las conocen, los llevamos a las cataratas. Si quieren ir a Salta a comer empanadas, se van a comer empanadas. Si quieren ir al sur para enamorarse bien, me voy a ir al sur para enamorarme bien, ¿por qué no? Pero también los llevamos en TN. Pero antes de llegar al viaje tenemos que atravesar algunos programas y en esos programas también se llevan premios. Por ejemplo, hoy siete participantes juegan por un televisor Naldo, 50 pulgadas, para no perderse el mundial y para, por supuesto, mirarlo en una altísima calidad. Así que hoy siete participan por eso y uno participan, que ya tiene su televisor Naldo, por un monopatín, en este caso más, y también de nuestros amigos de Naldo. Y él va a ser Elio. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está la tele? ¿Te gustó? Espectacular, divina. Divina. Así que el mundial lo vas a ver en 4K con alta distribución. Vamos a ver con nuestros hijos ahí en la televisión. Qué lindo, me encanta. Y pará, monopatín eléctrico hoy te vas a llevar. Sí, llegás a ganar. Ojalá me voy hasta moreno con el monopatín. ¿Y por qué no? Yendo. ¿Llegará la batería? Sí, ¿no? O un alargue, un alargue muy largo. Son muy resistentes. Vos quedás tranquilo que vas a llegar. Así que gracias a nuestros amigos de Naldo siempre por sumarse a jugar con nosotros. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a ellos dos, con los que aprendemos todos los sábados y todas las semanas, porque no paran de subir unos contenidos espectaculares en sus redes. Así que búsquenlos a ambos. Y en este caso, las saludamos. Gracias. Y en este caso, las saludamos a Charly López. Bienvenido, buenas noches. Hola, Nasa. ¿Cómo estás? Bueno, escuchen, a ver. A ver. Uy, ¿fuiste a verlos? No, no. Hay que mangar entrar. ¿Viste que Lueve había dicho que se iba a dar entrada? Sí, habría que hablar con él. Ojalá, ojalá. Pero les quiero contar un poquito de Coldplay. Vos sabés que, bueno, soy una banda del 96 que originalmente tuvo dos nombres que no trascendieron, pero hubo uno que se llamó así, Starfish. O sea, estrella de mar. Así se llamaba. Luego les gustó más Coldplay. Y antes de dejarte empezar el programa, estoy re contento, porque llegué y me dieron un regalo. A ver, acá está. A ver. Ay, mirá. Haquear la Argentina. Escrito nada más ni nada menos que por Carolina Amoroso y por nuestro productor ejecutivo, Juan Meirinho. Claro que sí, con prólogo de Jorge Lanata. Es un libro para pensar que habla del futuro. Así que está muy bien en nuestro programa. Y trabajaron muchísimo en ese libro también. Así que, cara amoroso, Juan Meirinho, que es un gran productor. Y cara amoroso, que es una gran periodista de nuestro canal, de nuestra casa. Así que, no, no hay que perdárselo. Vale la pena leerlo. No, yo ya lo tengo. Hay muchas historias de emprendedores. Hay de todo ahí. Porque nuestro productor no me lo dio a mí el libro, pero yo sé de qué se trata. Yo te lo presto, Nasa, después. Gracias, Charly. Muchísimas gracias, Charly. Bueno, gracias, Charly, por la presentación. Una cosita que te quiero decir. ¿Me dijiste que era estrella de mar? Sí. Starfish. Sí, estrella de mar. Si vos me lo decías, si no sabías, era pescado, ¿no? Sí, pero como es un pescado estrella, digamos, estrella de mar. Bien. Menos mal que me lo aclaró, porque si no yo pensaba que era tipo estrella pescado. Podría haber sido. Podría haber sido, sí. Me iba a quedar muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a jugar a Yo la sé. Vamos a ver con qué sección de nuestra web vamos a empezar a jugar en esta noche de sábado. Tenemos todas las secciones. Semana movida en la información. Y en este caso, deportes. Que nos estamos preparando en Todo Noticias porque tenemos una cobertura tremenda del Mundial con todo un equipo que se está yendo a Qatar en unos días nada más. Así que nos metemos con el deporte y le damos la bienvenida a Fernando. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Buenas noches. Fernando, Fernando, muy memorioso me dijeron. ¿Te acordás todos los cumpleaños de todos tus amigos? Sí. Así dicen. ¿Sin ayuda, sin Facebook, sin nada? No, 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 no. ¿Hasta ahora? Mirá vos. Y otra cosa me dijeron, que tenés un parecido. Sí. Dicen que te pareces a Sergio Massa. Vamos a comprobarlo porque tenemos la foto en pantalla de Sergio Massa. Mirá cámara, por favor. ¿Tenés parecido a Sergio Massa? Dicen por ahí. A ver, ¿tenés alguna preferencia política? ¿Está bien el que te lo digan o no te gusta? No, 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 no. ¿Está todo bien? Sí, sí, todo bien. Pues ya no decía uno que no te gusta mucho como que sí, la verdad no me gusta. No, 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 no. No, no. Te haces cargo. No es de mi agrado Massa, pero bueno. Pero bueno, te dicen que te pareces a él. Está bien. Exportación de cara. Fernando, con un dicho, no es santo de mi devoción. No es santo de mi devoción. Ahí está. Muy bien. Muy prolijo, muy correcto. Soy el doble, en cierta manera. Actor de riesgo. Doble de riesgo. Ya sabes, ojo. Ojo con eso. Doble de riesgo, ya sabes, lo contactan a Fernando. Fernando, pregunta de deporte para vos en esta noche de sábado. Dale. Bueno, tu pregunta es, ¿qué jugador resultó elegido como el mejor de la Liga Argentina en los premios Alumni? Opción A, Agustín Rossi. Opción B, Enzo Copetti. Opción C, Franco Armani. Agustín Rossi. Opción A. Vamos a ver. Y la sabe y es correcta, ¿sos bostero? ¿Eh? ¿Sos bostero? No, rey de copas. Ah, bueno, disculpa. No le estoy pidiendo a ninguna. ¿Sos patria de Massa? No, ¿sos bostero? No, perdón. Está bien. Bueno, recién te cambió en Convoca, te quería asumir. Te llamás Fernando. Fernando. Ahí le pegué. En una con Fernando le pegué. Suba un punto a Fernando. Gracias. Le damos la bienvenida a Luz. ¿Cómo estás? Hola, Anasa. ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches. Buenas noches, Luz, que bailarina de salsa. Bailo salsa, sí. Qué lindo. Sí. La semana pasada tuvimos un participante que contó que conoció a su pareja bailando salsa. Yo también. Conocí a mi pareja bailando salsa. Tengo que irme a bailar salsa. Sí. Es ese el secreto. Es esa, Anasa. ¿Cómo fue? Esa es la que va. Nada, ya nos conocíamos de antes en realidad, pero bueno, nos volvimos a encontrar 20 años después. Ay, qué linda historia, me encanta. Sí, 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 sí. Y bueno, nada, ahora hace cuatro años que estamos juntos. Ah, y pintó el amor. Y pintó el amor. Pintó el amor. ¿Hijos tienen? No. Todavía no. No, todavía no. Ok, y bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Puede ser, sí. Historia de vida, porque ya 20 años y ahora el reencuentro. Sí, ya lo conocía. Sí, lo conocía de antes. Bailando salsa, una novela de Suar parece esto. Es buenísimo. Bueno, Luz, felicitaciones. Qué lindo. Gracias, Anasa. Justo conocido. Ya tenemos dos. Dos que se conocían bailando salsa, así que anotarlo. Vamos con tu pregunta de deporte para vos en esta noche. Bueno. ¿Qué equipos participarán del triangular de despedida del muñeco Marcelo Gallardo de River? Opción A, Sevilla y Colo-Colo. Opción B, Colo-Colo y Betis. Opción C, Betis y Universidad Católica. Opción B, Colo-Colo y Betis. Vamos a ver. Y la sabe y es correcta. Ya tengo miedo de preguntar. ¿Sos de River? No, dependiente. La pego en una. La pego en una. Yo por lo menos no pregunto más nada. Bueno, dirigido por el argentino Gustavo Quintero. Así que, Colo-Colo. Así que esa es la respuesta. Suma un punto también, Luz. Y le damos la bienvenida a Fernanda. ¿Cómo estás? Hola, Nostalena. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Fernanda, ¿dónde sos? De La Plata. Qué lindo La Plata. Hermoso. ¿Todos conocen La Plata? Lindo lugar La Plata. Hermoso. No más o menos, Celia. No te gustó tanto. No, no. Muy poco. Te llevamos si querés una recorrida. No hay problema. Nos llevamos a Celia La Plata. Fernanda. Fernanda, ¿qué? Pastelería, manualidades, emprendimiento. Y me gusta mucho la cocina en general, pero me dedico mucho a la pastelería. ¿Y tenés algún emprendimiento, algo que te busquemos en redes o es hobby? No. Hobby. En casa. ¿Trajiste algo? No. Ah, bueno. Muy lejos. La Plata. Ay, pero vos sabés que eso no es problema para nosotros. Te llevamos a autos que van y vuelven. No pasa nada. Es cierto. No pasa nada. Eso no era un problema. La semana que viene te llevamos uno y te lo mandamos a buscar. Dale. Mando, mando cosas ricas. Escuchame una cosa. Acuariana. Sí, totalmente. Todas acuarianas. Me parece que acá somos mayoría acuarianas. Góngora acuariana, Luz acuariana. 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 ¿Quién más me dijo? Celia acuariana. Chicos. No puede fallar. No puede fallar. Esto se pica. Qué energía. Qué energía. Pachi, gachi. Qué energía acuaria. Gachi, pachi y todo de acuario. Fernanda, vamos con tu pregunta para esta noche. Dale. ¿Cómo se llama el juvenil argentino que debutó como titular del Manchester United? Bien, no me la tenías esa, ¿eh? Excelente. ¿Esta es la pronuncia? E hizo dupla con Cristiano Ronaldo. Opción A, Luca Romero. Opción B, Alejandro Garmacho. Opción C, Santiago Castro. ¿Cómo se llama el juvenil argentino que debutó como titular del Manchester United e hizo dupla con Cristiano Ronaldo? ¿Me repetirás opciones? Por supuesto. Opción A, Romero. Opción B, Garmacho. Opción C, Castro. Opción A. ¿Tu respuesta es Luca Romero? Sí. Vamos a ver. No, la correcta era la B, era Alejandro Garmacho. Y ahora llegó el turno de la pregunta, yo la sé de esta noche, la primera pregunta yo la sé de esta noche. A ver, esto es así, se habilitan los pulsadores después de que en este caso Góngora termine de decir sus opciones. El que contesta bien suma dos puntos, el que contesta mal resta un punto. Así que Góngora empieza esta ronda de preguntas yo la sé de esta noche. Bueno, vamos a empezar con una pequeña historia medio conflictiva. Hay un divorcio, un divorcio conflictivo. Primero la pareja creía que iba a poder arreglar las cosas sin llamar a ningún profesional, pero las cosas se complicaron. La mujer decide llamar a un abogado que le recomendaron, muy bueno, pero caro. Entonces pide la primera entrevista y en la primera entrevista lo primero que le pregunta es esto. Les voy a dar dos opciones a ver cuál es la correcta. Quiero saber sus honorarios, es la opción A. Quiero saber su honorario, es la opción B. Fernando. Fernando. Opción A. Quiero saber sus honorarios. Fernando va por la A. Quiero saber sus honorarios y está bien. Y suma dos puntos, Fernando. Y por qué está bien, porque hay algunos sustantivos, hay algunos sustantivos como el caso de honorarios que se dicen en plural. Conocemos un montón, decimos un montón, decimos los honorarios, decimos los víveres. Nunca decís voy a llevar el víveres, nunca decís, o te voy a hacer una cosquilla. Víveres, cosquillas, honorarios, van siempre en plural. Hay una que es medio complicada, que es tijeras. En origen era las tijeras, pero se empezó a usar dame la tijera, dame la tijera y también quedó la fórmula en singular. ¿Era las tijeras? En origen era una de estos que se llaman pluralia, pluralia tantum, solo en plural. Siempre aprendemos algo nuevo con Góngora y en este caso suma dos puntos, Fernando, tres puntos en total, un punto luz. Y vamos con Claudio, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Nasa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Me da mucha curiosidad a lo que te dedicas. ¿Modificación de vehículos? No, ese es mi hobby. ¿Ese es tu hobby? Ese es mi hobby. Trabajé mucho tiempo fabricando autos de carrera. ¡Qué lindo! Hoy fabrico fogoneros y eso me quedó como hobby. ¿Te gusta? ¿Y el modelismo naval? El modelismo naval, sí. De toda la vida, de chiquito. Me gustan las manualidades, me gusta la madera balsa y hago modelismo naval para mí, hago modelismo estático, hago barquitos para tener en mi casa. Claro, ¿y tipo botella también eso? No. ¿También lo se ve? No, no, no. Solamente el... ¡Qué lindo y qué paciencia! Sí. Me gustó lo de autos de carrera. Sí. ¿Cómo era eso? ¿Qué onda? Trabajé mucho tiempo para chasista, un chasista muy conocido. Salvo el motor, todo lo demás lo hacíamos en el taller. O sea, jaulas antihuelco, parrillas rocula, todo lo que tiene que hacer para transferir la potencia al piso. ¡Qué lindo! ¡Qué buen laburo! No sé si capaz te gustaba, pero qué buen laburo. No, es hermoso. Por algo lo sigo haciendo para mí, es hermoso. Claro, te quedó el hobby porque te sigo gustando. Bueno, qué lindo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Un genio. Y aparte también el tema de las manualidades, un montón. Así que, creativos sos, Claudio. Creativos, sí. Muy creativos, se nota. Vamos con tu pregunta para vos de deporte. ¿Qué club argentino realizó una insólita campaña para convencer a Cristiano Ronaldo de jugar la Copa Libertadores? Opción A, Argentino Juniors. Sion B, Huracán. Opción C, River. Opción A, Argentino Juniors. Vamos a ver. ¿La sabías? No. ¡Ay, mirá! Sumaste un punto de la correcta en la campaña El Bicho al Bicho. Es irónico, claramente, pero fue lo que te ascendió en las redes sociales esta semana. Le damos la bienvenida ahora a nuestra invitada de la noche. A ver, que pase sin timidez, te lo pido, por favor. Yo sé que capaz la capa no es mucho tu onda, pero te queda muy linda. Te queda muy bien igual. A ver, habla de economía, nuestra señal es una genia en sus redes sociales. La rompe toda con un montón de juegos y cosas que tienen que ver con la plata. Que la noticia fea te la salidona bastante. Le damos la bienvenida a Sofie de Ridle. ¿Cómo estás? Hola. Che, qué linda la capa. Solo por vos. Quiero que lo sepas, me pongo esta capa. Para, no te hagas... Solo por vos. No te hagas la... A ver, ayer fuiste Halloween, te disfrazaste. No me vengas a decir que la capa te da timidez. ¿Cómo me corres? Ah, ¿viste? ¿Te conozco? Ya me conoce, tú me corres, claro. O sea, se me... A ver, en redes aparece disfrazada. Le digo, ponete una capa ahora para el sábado. No es nada, es lo de menos. No es nada, es lo de menos. Escuchame, Sofie. Tenemos que hablar de economía. Tu pregunta es de economía. Exactamente. ¿Qué es lo que más te molesta? Yo sé lo que más le molesta. Pero, ¿qué es lo que más te molesta cuando hablas de economía con un grupo de gente o con mismos nosotros en el canal? Que me pregunten a cuánto está el dólar. Todos los días. Con mi familia, con mis amigos. Es como, che, si tengo esto y lo quiero pasar. La pregunta es a Sofie, como si tuviera una calculadora andante. ¿A cuánto va a estar el dólar? Me preguntan, que es peor. Como si yo supiera. Le digo, yo no sería periodista si supiera cuánto va a estar el dólar el mes que viene. Confiamos mucho en vos. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿A cuánto va a estar el dólar en la semana que viene? Nazarena. Perdón, perdón, pero estoy con unos temitas, quería solucionarlo. A fin de año, ¿a cuánto crees que vaya a cerrar? Después hablamos. Ok. Yo te paso. Me están haciendo otra pregunta. Con el cambio de gobierno, ¿qué pensás que va a pasar? Me quedó una duda. Empezaba a hacerle millones de preguntas, pobre. Y lo peor, a ver, ella en sus redes sociales es mega divertida con un montón de cosas y preguntas que te van haciendo. Y la otra vez yo estaba viendo el aire y se re enoja el aire. La veía re seria, tipo, que estabas diciendo algo de que el dólar, las caras de los billetes. De cara de los billetes. Estaba re caliente. No, no, la vista va como enardecida y enojada por la cara de los billetes, de los dólares. ¿Y sí? ¿Y sí? Pero no es tan así. Pero hay cosas que te hacen enojar. De esta economía es cierto, pero hay que meterle un poco de onda o de ironía. Donde se pueda, hay que meterle un poquito de onda. Ya saben, búsquenla en redes sociales porque la rompe toda y aparte todo el tiempo aprendemos todo el tiempo de Sofi. Sofi, llegó el momento de tu pregunta. Vamos. La pregunta de Sofi es como la pregunta yo la sé. También se habilitan los pulsadores. Ella va a decir tres opciones. Cuando termina de ser la tercera, ahí se habilitan los pulsadores. Antes no aprieten porque no va a funcionar. Y en este caso no resta puntaje. Solamente suma dos puntos a que la responda bien. ¿Sí? Sofi, ¿estás lista? ¿La pregunto yo? ¿Te la pregunto? No, la pregunta es obvia, ¿no? Bueno, dale, vamos. La pregunta es... Ay, se pone seria, ¿vieron? Dale. ¿Cuánto cuesta el boleto de colectivos en AMBA sin tarifa social para las distancias más cortas, hasta tres kilómetros? ¿Opciones? Opciones. Opción A, 15 con 20. Opción B, 25 con 20. Opción C, 35 con 20. Elio. Vamos a jugarnos por 25 con 20. Sofi, digo la respuesta yo. A ver, ¿la puedo ver? Sí. ¿Cuál es la correcta? Mirá. Es correcta, Elio. La sabe y suma dos puntos. Muchas gracias. Chicos, el personaje que clava cuando hizo la pregunta. Rilo. Tiene que ponerle suspenso. Un poquito de suspenso. La pregunta de esta noche es... Es Silvio Soldán. De nada, Silvio Soldán apareció acá. Sofi, muchísimas gracias por haber venido. Sábado a la noche. Gracias por comparte, por venir. Ya saben, la buscamos en redes sociales si quieren saber de economía. ¿Y a cuánto va a cerrar el dólar este año? Le preguntan a Sofi Terrible. Gracias, Sofi. Muchas gracias. Sale por donde llegó. Un aplauso grande a Sofi Terrible. Especialista en economía. Nuestra Señal, que la rompe todas las tardes también en Nuestra Tarde y después en Está Pasando. ¿Cómo labura Sofi? ¿Qué seria se puso? Voy a tratar de hacer lo mismo. Me falta un poco de seriedad que creo que Sofi me tiene que acompañar. Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mario Pescador. Joby, me gusta mucho. Joby de pesca. El otro día también vino un participante, tenía Joby de pesca y le pregunté, ¿sos el que no te gusta que hablen cuando están pescando? Me gusta, sí, que hablen, pero no mucho barullo. ¿Por qué? No mucho. Y porque se ahuyentan los pescados. ¡Ay! Están todos con eso. Los peces van a... Se te ahuyentan los pescados. Ahuyentan los peces, claro. Lo que será pescar con estos hombres, por Dios. Mucho Joby, ¿cuánto hace? Si uno se va a relajar y a estar tranquilo, no, para eso me quedo en casa escuchando. Básicamente dijo, no me rompan, no me fastidien, yo me quiero ir a pescar, no venga nadie, quiero ir solo. Esa sería traducción. Pero cuando se puede, no tan fanático de ir todos los fines de semana. ¿Cada cuánto vas? Y una vez por mes, más o menos. Caña, todo, tenés todo el equipo, todo tuyo. ¿Alguna vez alguien te hizo, te perdió alguna caña o algo? Caña no, pero sí lo que se cortan mucho son las líneas, que cuando se enganchan o algo, ese tipo de cosas. Ella se hace tal cual como si fuera, pero yo te juro que sé de pesca, algo sé de pesca. No me gusta mucho, me da cosa, pero sé que se cortan, he perdido unas cañas, me han insultado mucho por eso. Por eso te preguntaba si alguna vez te pasó. No, por suerte, perder caña y eso no. No te pasó, menos mal, Mario. Mario, vamos con tu pregunta de deportes. Dale. Me pongo seria como Sofí. ¿En qué país se correrá la carrera de Fórmula 1 mañana domingo? Opción A, Estados Unidos. Opción B, Brasil. Opción C, México. Sí. ¿Tu respuesta es la C, México? México. Vamos a ver. Es correcta, la sabe, va a ser en el autódromo Hermano Rodríguez y van a quedar después dos carreras. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿todo bien? Gracias, sí, buenas noches. Un gusto, Flor. ¿Flor vecina de mi mamá? Porque vivís por ahí en Aquino. Sí, Aquino, yo tengo. Aquino y qué, si me lo querés decir, porque no te sigo tampoco. Dunani y Pacheco, la calle. ¿Dónde dobla el 153? Claro. Justo ahí. Pará, ¿Dunani y Pacheco? ¿En la esquina vivís vos? Sí, en la esquina. Yo tenía una, Ivana Olarte, ¿conocés a la familia Olarte? No. Mi primer novio fue ese chico. El hermano de Ivana. Ah, mirá. Se están muriendo de vergüenza. Por dos añitos teníamos una cosita. Qué lindo el barrio. Y en la otra esquina vivís otra mía. Patrono, ¿tenés a alguien de Pacheco? ¿Conocés? No. ¿Aún me conoce a nadie en el barrio esta chica? ¿Qué pasó? Conozco poco, no, no. Mucho con los vecinos, no. En el frente capaz y los de al lado, pero... Es una falsa de chuseño. No es real, no, no. Yo te voy diciendo a ver si conocés a alguno. Escuchame, bueno, ahí nomás, re cerca de la casa de mi vieja. 153 también lo tomás ahí. Sí, ahí en la esquina está. ¿Sigue demorando mucho de llegar? Sí. Sí, cuando querés que sea rápido, no es rápido. Nunca. Nunca. Perdón, ¿eh? Lo tenía que decir en algún momento. Lo tenía que decir. Bueno, Flor, bailarina, actriz, haces de todo. ¿Qué te gusta más? Sí, más actriz que me recibí ya y este año empecé canto. Actriz dramática, actriz cómica, ¿qué te gusta más de eso? No, me gusta más dramática. Bueno, de todo, en redes subo videos. Qué lindo. Si te digo que llorés acá, ¿llorás? No, me cuesta bastante. Te cuesta. Al teatro me costaba llorar. Me han pasado datos para hacer cómo llorar porque es imposible. Si no. Sí, no, es medio como, tenés que meterte en una rara. Pero bueno, capaz siendo actriz. Le han dado datos, pero nunca lo probé. Nunca lo probé. Bueno, lo vamos a comprobar en vivo. A ver cómo llora Florencia. No, mentira. Escuchame, ¿redes para buscarte? Florencia Maes en Instagram y en TikTok Maes, como email, maes.flor. Ahí está, actriz que se está ahí mostrando. ¿Por qué no? ¿Quién te dice? Hay que pegarla. Como mi mail, tiro de paso también contacto comercial. Así que háblenle todos allá al mail. Flor, me encanta. Bueno, mucho éxito. Gracias. Tu pregunta. ¿Cómo se llama el arquero de patronato que se convirtió en héroe en los penales que eliminaron a Boca de la Copa Argentina? Opción A. Matías Mancilla. Opción B. Luciano Espíndola. Opción C. Facundo Altamirano. Opción B. ¿Tu respuesta es Mancilla? No, perdón. ¿Tu respuesta es Luciano Espíndola? Sí. Vamos a ver. No, la correcta era la C. Era Altamirano que atrajo tres en definición. Qué lástima. Qué lástima. ¿Cómo sabías? ¿Cómo? Qué lástima. ¿De qué cuadro sos, Celia? De Boca, mi amor. Bosterísima, Celia. ¿Cómo estás? Bárbaro. ¿Todo bien? Acuariana también, Celia, con todo. Sí, sí. A full. Acuariana mal. Escúchame, ¿quién te está mirando ahora desde casa? Mi esposo, la familia, los nietos. ¿Cuántos nietos tenés? Seis, siete, que nació hace poco uno, Bastia. Ay, Bastia, en abuela babosa. ¿Te acordás los nombres de todos? Sí, mi amor. A ver. Por orden de aparición. Por orden de llegada. A ver. Micaela. Micaela. Simón. Sí. Valentina. Sí. Felipe. Guido. Nicolás. Se va. Y Bastia. Ay, estuviste cerca, ¿eh? Estuviste cerca de olvidarte uno. Pero no sabés todo, Dios mío. Qué lindo. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. Tres hijos. Casaditos los tres. No, sí, me doy cuenta, están como en una. Sí, el más grande se nos fue a Italia con toda la familia. Tres nietos ahí. Ay, Dios mío. Qué lindo, ¿extrañás? Y qué lindo. Mucho, ¿no? Sí, sí, vinieron para el cumple de 15 de Valentina en el verano. Y, bueno, fue distinto porque, bueno, se fueron niños y volvieron adolescentes. Ay, qué lindo, qué cambio. Y se fueron. Sufrí mucho. Mi amor, no me llores. Porque sos de esa abuela que cocina, que les gusta. Sí. Qué rico. No sabés los ñoquis que me manda a pedir el enano más chico, este, Nicolás. Dice, no voy a la doble jornalidad, porque voy a ir a comer los ñoquis, abuela. Olvidate. Pero no me dice abuela, me dice Celia. ¿Por qué no dice? ¿Cómo te hacía? Y ella sabe, él sabe que somos los abuelos. Pero no importa, Celia, más canchero. Sí, a mi marido le dice pichi. Cocinarás de rico, me imagino, esa buena comilona de... Sí, sí, me gusta. ¿No me querés adoptar como nieta? Dale. No tengo abuelos. ¿Me querés adoptar? Sí, total, venite. Yo me voy a comer a los de Celia mañana. Sí, lo que te quieras. A mí va a hacerme grande, hago todas cosas grandes. Todo abundante, tenés pinta de... Ollas grandes, todo. Todo, qué lindo, qué linda tu familia, Celia. Bueno, te podés llevar un viaje para dos personas que no sé con quién vas a elegir. O hoy una tele en Aldo te podés llevar. Y al legítimo elegiría. ¿Cómo? Al legítimo. Al que no queda otra. No, sí, 47 años, mi mamá. ¿47 de casada? Sí, querida. Fá, toda una vida. Toda una vida. Qué lindo. De todo. Después te voy a pedir un par de consejos. Después te voy a pedir un par de consejos. Dale, dale, dale. Vamos a ver la pregunta para vos. Esta noche me quedaría toda la noche hablando con Celia. Sí, sí. Tu pregunta para vos es... ¿Cómo se llama el árbitro argentino mundialista que se retiró esta semana? Opción A. Opción A, Fernando Rapalini. Opción B, Néstor Pitana. Opción C, Mauro Vigliano. El del medio. El del medio. ¿Pitana? Sí. Vamos a ver. La sabía, dirigió dos mundiales y en Rusia la final. La pegaste, la pegaste. Y ahora llega la pregunta, yo la sé de esta noche. Antes de que responda el lío, vamos a hacer la pregunta, yo la sé que de nuevo se van a habilitar los pulsadores para que responda la pregunta que va a ser en este caso Charlie López. Pulsen y griten, yo la sé. Vamos. Bueno, ahí vamos. La expresión, a mí nadie me pisa el poncho, que usamos cuando estamos seguros que nadie se nos anima. A ver, ¿de dónde viene? ¿Con qué está relacionada? A. Con los duelos criollos. B. Con la forma en que el gaucho usaba el poncho. Vamos. Se me durmieron todos. A ver, ¿qué dice Claudio? Y hasta qué. Con los duelos criollos. Acá Claudio dice que la expresión, a mí nadie me pisa el poncho, está relacionada con los duelos criollos y te tengo que decir, Claudio, que es correcta. Suma dos puntos, Claudio. Bueno, el tema es el siguiente, justamente esta frase viene de la época de los duelos criollos. Pensemos en el siglo XIX, podía pasar en el siglo XX, donde un señor pendenciero de pronto entraba a una pulpería. ¿Y qué hacía? Si tenía alguien entre ojo y ojo, o entre ceja y ceja, como también se dice, le arrastraba el poncho por adelante. Si el tipo se lo pisaba, eso quiere decir que aceptaba el duelo y ahí empezaba el duelo criollo. En el cual siempre alguno salía herido o muerto. Ah, tomá pa' vos. Tres puntos, Fernando. Un punto de luz. Tres puntos, Claudio. Mario con un punto. Ceja con un punto. Y Elio con dos. Y llega el momento de tu pregunta. ¿Cómo fue la semana, Elio? ¿Todo bien? Muy linda. Muchas repercusiones, muchos mensajes. Qué linda, me alegro. Mensajes buenos, me imagino. Mensajes, sí, con fotitos de mías en la televisión. En la pantalla. Sí, en la pantalla. Ya háganle fotos todos y empiecen a mandarlas en Twitter con el hashtag Yo la sé, por favor. Escuchame. Y aparte, ¿cómo repercutió en tu ámbito de actuación? Bien, 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 bien. Mis compañeros también se alegraron. El sábado tuvimos a la mañana, a la tercita, el estreno de la obra. Qué lindo. Sí, sí, muy lindo. ¿Qué obra es? Ya no hay más aplausos para ella. Una bioficción de Azucena Maizani, la cantante de tango. Ay, mirá, le gustó a todos, me parece, acá. En el Teatro Orfeo, en Belgrano. Muy lindo. Ya saben, todos lo pueden ir a ver, tranquilamente. Lo pueden ir a ver. Bueno, felicitaciones, Elio. Muchas gracias. Bueno, hoy estás jugando por un monopatín eléctrico de Naldo, con el que te vas a ir a Moreno. Paso por la autopista, tranquilamente, patinando. Paso por Itusangote. Paso por Itusangote, saludo a mi vieja. Paso por la de Florencia, mostro a los vecinos que no los conoce. No me conoce a nadie del barrio, Florenta, ¿qué pasó? Pero no importa. Elio, vamos con tu pregunta para esta noche. ¿Qué club argentino se calificó para jugar la final de la Copa Libertadores femenina? Opción A, Boca. Opción B, River. Opción C, San Lorenzo. Opción A, Boca Junior. Vamos a ver. Ahí juega la final. Es correcto, la sabe, fue en Ecuador, jugó allá de la noche. Así que suma tres puntos, Elio. Y ahora llega el momento de definir cómo queda esta final. Porque Fernando tiene tres puntos, Claudia también tiene tres, Elio tiene tres. Y pasan a la final. Pero Luz, Celia y Mario están empatados con un punto. Y tenemos que hacer el desempate para ver quiénes son los otros dos semifinalistas de esta noche. Así que, Góngora, todo tuyo. Acabamos con la primera del desempate. Les voy a dar opción A y B. Y me dicen cuál es la correcta. Opción A, tengo una caries, tengo que ir al dentista. Opción B, tengo una carie, tengo que ir al dentista. La opción dos. Celia Bacón, tengo una carie, tengo que ir al dentista. Ay, Celia. Ay, Acuariana. No, está mal. Pero caries yo lo decía porque creía que eran dos. Bueno, por ahí viene la cosa. Viene bien entonces la explicación. Caries es una palabra que termina en S y como otras es invariable en singular y plural. Vos decís la caries y las caries. Hay otros ejemplos, claro, la crisis y las crisis, la tesis y las tesis. Y las que terminan en X, el tórax, que uno no dice mucho los tórax, también. Si termina una palabra en S o en X es invariable en plural y en singular. Y Celia perdió el punto que había ganado en esta noche y ahora tenemos que desempatar entre Mario y Luz. Así que, chicos, vamos a ver desempate de la mano de Charly López. Bueno, atención chicos, el término delirio para referirse a un estado de perturbación mental está relacionado con, opción A, los efectos de la flor del lirio, opción B, la forma o una forma de arar el campo. Mario. A ver qué dice Mario. La A, efectos de la flor del lirio, la B, una forma de arar el campo. ¿Qué elegimos Mario? Una forma de arar el campo. Mario dice que tiene que ver con la forma de arar el campo y es correcta, claro que sí. Él dice, mete la final Mario. Y te cuento por qué, porque delirio viene de delirare, que a su vez viene de lira, que significa arar. Los primeros delirantes eran las personas que no podían arar derecho. Se apartaban del surco y luego usaron esa metáfora para quienes sufrían perturbaciones mentales. Y tenemos cuatro semifinalistas en esta noche. Fernando con tres puntos, Claudio con tres puntos, Mario también y Elio también. Una semifinal de hombres tengo acá. Gracias Luz, gracias Fernanda, gracias Flor, gracias Celia. Ustedes pueden seguir jugando con nuestro código QR que está en pantalla. Y si quieren venir a jugar acá al canal, lo pueden hacer anotándose en nuestra web. Naldo premia el ganador con un televisor Heinz. Y aprovechamos para mostrarte el televisor oficial del Mundial. Un TV y un LED 4K para vivir al máximo los partidos de la Copa del Mundo con Heinz. Lo podés encontrar en las más de 80 sucursales de Naldo y en naldo.com.ar. Porque creemos en la trayectoria, en el trabajo en equipo y en el esfuerzo. Somos sponsor oficial de la selección argentina. Naldo, un amigo de la selección. Momento de semifinal en Yola C. Cuatro participantes, a ver, compitiendo por un viaje para dos personas a cualquier parte de nuestro país. TNT lleva, pero en este caso y en esta noche, tres están jugando por un televisor Naldo 50 pulgadas para no perderse el Mundial. Y uno ya lo tiene, ese televisor. Y está jugando en este caso Elio por un bono patín eléctrico Max Gu, que la rompe toda también de nuestros amigos de Naldo. Y ustedes pueden jugar desde su casa con nuestro código QR, que hay 10 premios que se van todas las semanas. Así que siempre hay ganadores en este programa. Y en este caso, momento de semifinal, a ver quién se va a llevar los premios de esta noche. La semifinal cambia un poquito la temática. Y antes de eso, para que se relajen un poquito, ¿alguno tiene que hacer un saludo o algo? Luz tiene que hacer un saludo, por favor. Un saludito para mis hijas Martina y Sofía y para toda la familia que me está mirando. Ay, beso. Fernanda. Dante y Jazmín. Qué lindo, una abuela re joven. ¿Cuándo se va a tener? No te voy a preguntar. 50. Abuela re joven. Felicitaciones. Celia. Y hoy cumpleaños Valentina, 16 años. Qué lindo. Feliz cumpleaños, Valen. Beso de la abuela también. Y a todos los nietos. Y a todos los nietos. No, no, vamos más. Fernando. Un beso para mis hijas. Una está acá, acompañándome, Mariana. Ok. Y para mis amigos. Perfecto. A todos saludamos acá. Y ahora que nos relajamos un poquitito y descomprimimos, les cuento. La semifinal es así. Se van a poner a disposición de ustedes todas las secciones de la web de TN. Y van a tener que elegir una sección. Esa sección va a ser una sola pregunta y los pulsadores van a estar activados. Cuando termino de decir las opciones, tienen que pulsar, gritar yo la sé y va a contestar uno. Y así todos van a contestar. Son cuatro preguntas en estas semifinales. ¿Están listos? Vamos. Bueno, Fernando, empezamos con vos. ¿Qué sección querés, con la que querés que juguemos? ¿Con qué sección querés jugar? Internacional. Internacional en este caso para los cuatro. Y la pregunta es, son tres opciones. En Irán murió un hombre más sucio del mundo. ¿Cuánto tiempo estuvo sin bañarse? Opción A, 15 años. Opción B, 32 años. Opción C, 60 años. Fernando. 60 años. Vamos a ver. Es correcta, la sabes. Suma un punto. Claudio, tenés que elegir sección para jugar. Tecno. Tecno para los cuatro. Y la pregunta es, ¿qué novedad anunció Apple sobre los próximos iPhone? Opción A, la carga será inalámbrica. Opción B, tendrá el mismo conector de carga que Android. Opción C, no será necesario cargarlo por un mes. Mario. El mismo conector. Tu respuesta es la B. El mismo conector, creo que es la del medio. ¿Tendrá el mismo conector de carga que Android? Sí. Vamos a ver. Es correcta, la sabes, más un punto. Mario, tenés que elegir sección para que jueguen los cuatro. Joe. Vamos con Joe. Y pregunta de Joe para los cuatro. ¿Qué estrella de Hollywood fue fotografiada esta semana luciendo irreconocible por el papel que hará para la película de Iron Cloud? Opción A, Zac Efron. Opción B, Brendan Fraser. Opción C, Russell Crowe. Pulse y grita en yo la sé. La sé, Russell Crowe. Vamos a ver. No, la correcta era la A. La correcta era la A, era Zac Efron. Y primera pregunta, yo la sé de esta noche de semifinal. Un punto Fernando, un punto Mario, falta la pregunta de Elio, pero todo puede cambiar porque vamos a hacer la pregunta. Yo la sé que en este caso es de Góngora. Muy bien, seguimos con la historia de este matrimonio a punto de divorciarse. El marido se entera de que la mujer tiene ya un buen abogado. Está desesperado, está desesperado, muy preocupado. No entiende qué pasó y le dice a un amigo. Acá van las dos opciones. Opción A, estoy desbastado. No sé cómo pudimos llegar a esto. Opción B, estoy devastado. No sé cómo pudimos llegar a esto. Gracias. ¿Claudia? La A, desbastado. Claudio va con la opción A, estoy desbastado, desbastado. Así está mal, Claudio. Pasa una cosa. Hay dos formas. Devastado, con B corta y sin esa S de desbastado. Es la opción correcta del verbo devastar, que quiere decir estar destruido, estar desolado, estar muy triste. La otra, que se pronuncia desbastado, es sacar los bastos. Es del verbo desbastar. No la usamos nunca. Es sacar y limpiar una madera. La opción correcta es devastado. Con B corta y una S. Ay, Claudio, menos un punto. Pero falta todavía la pregunta de Charlie y yo la sé, así que todo puede cambiar. Ahora es el turno de Elio para que elija sección para hacer la última pregunta de esta ronda de semifinal. Vamos con política. Política. Política para los cuatro. Pulsan y gritan yo la sé. ¿Qué funcionario del gobierno nacional pidió eliminar las PASO? Opción A, Santiago Cafiero. Opción B, Guado de Pedro. Opción C, Juan Manzur. Elio. Guado de Pedro. Vamos a ver. Es correcta, la sabe. Y ahora todo puede cambiar para Claudio, por lo menos, que ya viene perdiendo con un punto abajo, porque hacemos Pregunta yo la sé de esta noche. Y en este caso, la pregunta yo la sé, la va a hacer Charlie López. Bueno, chicos, la expresión apretar las clavijas. La conocen, apretar las clavijas, para hablar de, digamos, de actitudes severas cuando queremos que alguien cumpla con algo. ¿De dónde viene apretar las clavijas? ¿De la forma en que en la antigüedad se afinaban las guitarras o de un instrumento de tortura? A ver, Fernando, ¿de dónde viene la expresión apretar las clavijas? Opción B, instrumento de tortura. O sea, de un instrumento de tortura, Fernando, tu opción es correcta. Claro que sí. Sí, el potro era un instrumento de tortura que se utilizaba en la antigüedad para conseguir confesiones de gente que estaba acusada de haber cometido un delito. El potro era una rueda a la que se ataban con cuerdas las extremidades de la persona que estaba acusada. Y cuando la persona no quería hablar, se estiraban, se tensaban esas cuerdas con clavos de madera, de madera los que llamaban clavijas. O sea, que apretaban las clavijas para hacerlo sufrir y en consecuencia lograr que hablasen. Pasa la final, Fernando, con tres puntos. Pero tenemos que definir el otro finalista de esta noche. Claudio, ya quedaste descalificado. Muchísimas gracias por haber venido, Claudio. Y ahora llega el momento del desempate entre Mario y Elio. La pregunta, yo la sé, la va a hacer Góngora. Bueno, vamos con una pregunta de... No es una pregunta, es un verdadero o falso de puntuación. Quiero saber, detrás del punto de una abreviatura, como por ejemplo ETC punto, etc. Detrás del punto de la abreviatura se debe agregar el punto final de la frase. ¿Esto es verdadero o falso? Elio. No se debe poner el punto final de la frase. Con lo cual va por el lado de falso, porque yo había dicho que sí se debía poner, así que es correcta. No se debe poner el punto si la frase termina con una abreviatura, mi perro, mi tío, mi abuelo, coma, etc. Punto. Atrás no tengo que agregar ningún punto. Tampoco lo tengo que poner después del signo de exclamación o de pregunta con que cierro la frase. Y tampoco detrás de los puntos suspensivos. Tenemos finalistas para esta noche. Fernando con tres puntos. Elio, otra vez, por tres puntos pasás a la final. Mario, muchísimas gracias por haber venido. Claudio también. Y ustedes quédense en su casa y sigan jugando con nuestro código QR, porque hay 10 ganadores todas las semanas. Y en un rato vemos quién se lleva. O un televisor Naldo 50 pulgadas. O su masurista de premios, un monopatín eléctrico también de Naldo, como podría serlo Elio. Quédate que en un rato volvemos con más. Yo la sé. Momento de final en Yo la sé. Sigan participando. Últimos minutos para que participen desde su casa con nuestro código QR. Y para que se anoten, si quieren venir a jugar acá al canal, que se pueden llevar grandes premios. A ver, el premio principal es este viaje para dos personas por cualquier parte de nuestro país. Pero hoy vamos a estar compitiendo. Fernando por un televisor 50 pulgadas de Naldo. Y Elio por un monopatín eléctrico también de nuestros amigos de Naldo. Acá cambia todo de nuevo. Y en este caso, la metodología de juego es que de nuevo están todas las secciones de nuestra web disponibles. Pero uno le elige al otro. Así que, Fernando, por ejemplo, si vos crees que Elio no es tan bueno en algo, o vos no sos bueno en algo y se la querés tirar a Elio, lo podés hacer. Elio, lo mismo para vos. Vos ya sabés porque ya lo jugaste. Así que vamos a ver cómo nos va en esta noche de final. ¿Están listos? Perfecto, vamos. Bien. Fernando, tenés que elegir sección para que responda Elio. Tecno. Tecno para Elio. Un amigo. Empezó tranqui, empezó tranqui. Vamos con tu pregunta. ¿Qué cargaba Elon Musk cuando entró a las oficinas de Twitter el miércoles? Opción A, un inodoro. Opción B, una bacha de baño. Opción C, un rollo de papel higiénico. Opción D, una canilla. Un rollo de papel higiénico. Vamos a ver. Primero error de la noche. No, la respuesta correcta era la B, una bacha de baño. Bien. A ver, Nasa. Sí. Te hago un comentario. ¿Alguna vez se preguntaron por qué el símbolo de Twitter es un pajarito? Alguno incluso la llama la plataforma del pajarito. Porque Twitter en inglés significa trino. O sea, el canto del pajarito. Y como es cortito y Twitter justamente se basaba en una pequeña ráfaga de información, le pusieron ese nombre. Mirá, tomá, pavón. ¿No lo sabían? No. Todos los días aprendemos algo nuevo. Se dan cuenta, con Charly siempre aprendemos. Mirá, ahí tenés. Un capo. Elio, tenés que elegir sección para que conteste Fernando. Vamos con bienestar. Vamos a ver. Pregunta para Fernando de con bienestar. Otro amigo. Ah, se está. Está tenso el clima. Está tenso en esta noche. ¿Los lentes de qué color reducen la ansiedad vinculada al dolor que produce la fibromialgia? Opción A, rojos. Opción B, verdes. Opción C, azules. Opción D, amarillo. Opción C, azul. ¿Tu respuesta es azules? Primer error de Fernando de esta noche. La opción correcta era la B, eran verdes. Fernando, sección para que responda Elio. Política. Política para Elio. Y tu pregunta de esta noche es... ¿Quién dijo en TN, nadie discute que los jueces tienen que pagar ganancias? Opción A, Elisa Carrió. Opción B, Ricardo Lorenzetti. Opción C, Gerardo Morales. Opción D, Mauricio Macri. Opción B, Lorenzetti. Vamos a ver. Es correcta, la sabes, es un punto. Elio, sección para que responda Fernando. Fenómenos. Fenómenos para Fernando. Saludos a Mati Bartolotti Bianco. Tu pregunta es... ¿La invasión de qué animal pone en riesgo la pastura de la ganadería en las provincias de Río Negro y Chubut? Opción A, langostas. Opción B, hormigas. Opción C, arañas. Opción B, mariposas. Opción C. ¿Tu respuesta es arañas? Error, la respuesta correcta era la A, era langostas. Langostas. Fernando, sección para que responda Elio. Show. Show para él y tu pregunta es... ¿Qué contestó Elgante cuando le preguntaron si haría una colaboración con la China Suárez? Opción A, la veo difícil. Opción B, no tengo drama. Opción C, mejor no. Opción D, ni de casualidad. Opción D. ¿Tu respuesta es ni de casualidad? Ni de casualidad. No, la respuesta correcta era la B, era... No tengo drama. Tranquil, muy tranqui. Elio, sección, no te me vayas. Sí, sí. ¿Te querés ir? No, no, no. No te me enojés. No, no, no. No te me caigo. No, casi me caigo. No te me caigas, te olvido, por favor. Sección para que responda Fernando. Economía. Economía para Fernando. Fernando, y tu pregunta es... ¿Cuál será la inflación de octubre según los cálculos preliminares de los analistas? Opción A, 4,2%. Opción B, 6,5%. Opción C, 8%. Opción C, 8%. Vamos a ver. No, la correcta era la B, era 6,5%. Un punto, Elio, 0 puntos Fernando en esta noche de final. Sección para que responda Elio. Internacional. Internacional para Elio y tu pregunta es... ¿Dónde votarán Vicinacio, Lula da Silva y Jair Bolsonaro respectivamente? Opción A, Minas Gerais y Brasilia. Opción B, Brasilia y San Pablo. Opción C, San Pablo y Río de Janeiro. Opción D, Brasilia y Río de Janeiro. La opción A. Tu respuesta es Minas Gerais y Brasilia. Exacto. No, error. La respuesta correcta era la C, era San Pablo y Río de Janeiro. También una cobertura tremenda que está haciendo Caro Moroso y todo el equipo, también con Nelson Castro desde el canal. Y un dato. Sí. Justamente de los mismos sustantivos de honorarios y de los que hablábamos hace un ratito y víveres. Comicios. La palabra comicios que tantas veces usamos como sinónimo de elecciones, también es siempre plural. No se dice el resultado del comicio, es siempre de los comicios. Perfecto, Mora. Elio, sección para que responda Fernando. Sociedad. Sociedad para Fernando. Y su pregunta de esta noche es... ¿Cuántos años se cumplieron esta semana del premio Nobel al argentino Luis Leluar? Opción A, 52. Opción B, 54. Opción C, 56. Opción D, 60. Opción D, 60. Vamos a ver. No, la correcta era la A, era 52. Fernando, sección para que responda Elio, quedan dos secciones. La viola. La viola. La viola para Elio. Y tu pregunta es... Después de varios años alejado de los escenarios, ¿qué artista latino anunció que está preparando una gran gira para el 2023? Opción A, Luis Miguel. Opción B, Cristian Castro. Opción C, Chayanne. Opción D, Julio Iglesias. ¿Me podés repetir las preguntas? Las opciones, por favor. Las opciones. Opción A, Luis Miguel. Opción B, Cristian Castro. Opción C, Chayanne. Opción D, Julio Iglesias. Chayanne. Vamos a ver. No, 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 no. La correcta era Luis Miguel. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo se prepara para el 2023. Última sección disponible para Fernando. En este caso es Deportivo. Un punto, Elio. Cero puntos, Fernando. Y faltan las preguntas, yo las sé, de Charly y de Góngora. Deportes para Fernando. Tu pregunta. ¿En qué equipo de la NBA debutó Facundo Campasso esta semana? Opción A, Dallas. Opción B, Denver. Opción C, New York. Opción D, Phoenix. ¿Me repetí las opciones, por favor? Sos malo, ¿eh? ¿Las dije bien? No, 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 es por eso. Opción A, Dallas. Opción B, Denver. Opción C, New York. Opción D, Phoenix. Denver, Denver, Denver. Ah, estás pero que yo, vos, ¿eh? Opción B. Denver es tu respuesta. Opción B, vamos a ver. No, la correcta era la A, era Dallas. Y ahora, en un ratito vamos a definir cómo termina esta noche con la pregunta, yo la sé, de Charly y de Góngora, porque es el tiempo, opa, como me trabé, por favor, me puse nerviosa. Es tiempo de hacer un corte, ustedes sigan participando desde su casa con nuestro código QR y aparte tengan en cuenta que pueden venir a jugar acá al canal con nuestro link que aparece debajo en pantalla. Un punto, Helio. Cero puntos, Fernando. Vamos a ver cómo se define esta noche, en un ratito, en Yo la Sé. Un momento de definición en Yo la Sé, tengo en mis manos los dos premios de esta noche. Fernando, que se puede estar llevando un televisor Naldo 50 pulgadas, o Helio, que se puede estar llevando un monopatín eléctrico de Naldo, Maxiu, que la rompe toda y volver el fin de semana que viene para llevarse el gran viaje por cualquier destino del país que él elija, nosotros lo llevamos. Esto, por supuesto, es un voucher, así que no se lo tomen tan en serio, no se lo tomen literal. Pero en un ratito vamos a ver quién es el ganador. Ustedes sigan jugando de su casa con nuestro código QR, que hay 10 ganadores todas las semanas también. Se define esto. Pregunta Yo la Sé de la noche. Una Góngora, uno Charlie, y veremos cómo se define esta noche de sábado. Góngora, todo tuyo. Allá vamos con el futuro divorciado y su último, su última... Estaba nervioso. Situación, sí está, está, está nervioso, sigue nervioso, porque sabe, uno, que la mujer tiene las de ganar y dos, que el abogado que contrató es realmente muy bueno. Entonces le dice a un amigo, opción A, si tendría plata, contrataría a un abogado mediático. Opción B, si tuviera plata, contrataría a un abogado mediático. Helio. Si tuviera. Helio va con la opción B, si tuviera plata, contrataría a un abogado mediático, no lo necesitas, está bien. Porque si tuviera, si pudiera, si fuera y si estuviera, detrás del sí, esta terminación era o ese, pero en general decimos si tuviera. No hay que decir si tendría, si estaría, si sería, esas están malhería. Lo dejamos para la segunda parte de la frase, si estuviera o si tuviera plata, contrataría a un abogado mediático. Y es así, como con tres puntos, porque ya no hay posibilidad que lo alcance Fernando, porque solamente ganaría dos y contestara bien la pregunta de Charlie López. Helio es el nuevo ganador de YOLANCE de este fin de semana y se lleva un manopatín Naldo MaxQ. Así que manopatín eléctrico de Naldo, me como un papel, felicitaciones. Me voy a Moreno con el manopatín. Te pido por favor que lo grabes, que hagas el video. Por favor, sí, sí, la pantera rosa. Escuchame una cosa, todavía nadie se llevó el viaje para dos personas. Vamos por eso. ¿A dónde te querés ir? Y lo tengo que pensar. Tenemos un país hermoso, no sé si te falta conocer algo. No conozco la Rioja, no conozco el norte, Salta, Jujuy, no conozco. Bueno, piénsalo, puede ser que el próximo fin de semana te lo lleves. No, vamos allá, vamos allá. ¿Para el norte? Sí, sí. ¿Te vas para el norte? No sé si monopatín eléctrico, pero por ahora te lo llevas. Dale. Felicitaciones. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias por haber... Vení, ya, acercate, ¿por qué no? Venga, hombre. No, 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 no. Te lo pido, por favor, que nos despedimos. No sé si te molesta, te pido. Gracias, muchísimas gracias, Fernando, por haber venido. Gracias a todos por estar presentes en esta noche. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias, Bóngora. Gracias, Charlie. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ya saben, el próximo sábado seguimos jugando en Yo la Sé. Y ustedes, fíjense, los que participaron, el lunes tenemos 10 nuevos ganadores, como todas las semanas, que es en Combuti y toda la programación de TN. ¡Chau!